Hola a todos, ¿qué tal? Estamos de enhorabuena junto al trailer de Top Gun Maverick, que ha sido brutal. Aquí os traigo una noticia que os va a poner los pelos de punta. Si sois amantes de Terminator 2, y es que Edward Furlong regresa como John Connor en Terminator Dark Fate, película de Tim Miller con Linda Hamilton como Sarah Connor Arnold Schwarzenegger, que ya está un poquito mayor. Como este, al parecer, Cal, tenemos a Diego Bonetta, a Mackenzie Davis, un reparto muy heterogéneo. Para una película de acción, también a Gabriel Luna, como este Terminator nuevo, esta especie de T-1000, una mezcla de T-1000 con una base de endoesqueleto. Y, señores, la noticia es que Edward Furlong, que ha tenido problemas de drogas, ha tenido problemas de sobrepeso, tampoco es que su imagen fuese todo lo ideal para volver como John Connor, pero a lo mejor también, porque el Nick Stahl de Terminator 3, el look que tenía también era de un tío muy pasado. Así que, a lo mejor, el look que tiene ahora Edward Furlong, pero no sé si se habrá preparado para el personaje, habrá perdido peso, se habrá dejado su clásico flequillo, porque es que yo tenía... Al parecer, había un chavalito que habían fichado para rodar escenas con John Connor, de pequeño, o tras lo visto en Terminator 2. A lo mejor han cogido a ese niño para las escenas que vienen a continuación de los eventos de Terminator 2, y luego, pues, pasados unos años, para una pequeña escena, tendremos a Edward Furlong, que debe ser la sorpresa del film, esto lo ha dicho James Cameron, porque en los trailers, ni en fotos, ni el propio Edward Furlong ha dicho nada acerca del asunto. No sé si será un golpe de efecto, porque el primer trailer no acabó de gustar mucho, ahora ha aparecido este nuevo vídeo con nuevas imágenes. Pero bueno, yo confío en la película, creo que va a ser un buen producto de entretenimiento, no creo que esté a la altura de Terminator 2, como se estaba diciendo, pero la sorpresa es que Edward Furlong regrese como John Connor, es un sueño para los fans de Terminator 2 y de la saga en general, porque es que si regresa Linda Hamilton como Sarah Connor, lo suyo es que regrese también Edward Furlong para interpretar a John Connor, si es que van a cerrar también su historia, que es lo que yo creo que va a pasar, yo pienso que se lo van a cargar en una escena, y tengo muchas ganas de ver esa escena. Así que nada, dejadme un like en comentarios, que os parece una noticia, y un buen like si os gustan estos vídeos, esta noticia, y sobre todo, si os ha gustado, el épico trailer de Top Gun 2 o Top Gun Maverick. ¡Nos vemos! ¡Gracias!